Preparándose. Partieron. Por fuera Starnow de la delantera va acortando distancia. Linda Fran por el centro. Por fuera Tacita de Leche. Tacita de Leche a la delantera sacando medio cuerpo de ventaja sobre Linda Fran. El tercero para Starnow. Cuarto Charlotte Bronte. Quinto puesto. Agatha Christie por fuera pasa al cuarto. En el último queda Charlotte Bronte. Están girando la curva. Tacita de Leche. Dos cuerpos. Segunda Linda Fran. Tercero. Agatha Christie al entrar a tierra derecha. Cuarta Starnow. Quinta de Emily. Última Charlotte Bronte. Van a enfrentar los 300. Tacita de Leche a la delantera. Segundo Agatha Christie. Tercera Linda Fran. Cuarta Starnow. Quinta de Emily. Sigue en el último Charlotte Bronte. Último 200. Igualó Agatha Christie. Sacando ventajas. Linda Fran atropella por fuera. Más abierta Starnow. En los 100 metros finales. Sigue acortando distancia Linda Fran. Y por fuera Starnow pasa Linda Fran al primero. Starnow al segundo. Linda Fran. Cuerpo y medio gana Linda Fran. Segunda Starnow. Tercera Agatha Christie. Cuarta Tacita de Leche. Quinta de Emily. Va a llegar en el último. Charlotte Bronte con su binete desestribado. Tercera Agatha Christie. 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 Tercera Agatha Christie.